¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y me ven que estoy estrenando nueva armadura porque esta la conseguimos en el capítulo pasado y me entró la curiosidad de probarla a ver qué tal nos va con ella. Mientras tanto, yo les recuerdo que si te gusta la serie y quieres que salga rápido el siguiente episodio, deja tu like en la parte de abajo y si conseguimos mucho apoyo, mañana mismo tendríamos un nuevo capítulo de la serie. Ustedes dejen los likes y yo me encargo del resto. Son la descubierta, base de la montaña. Vaya, ya veo por qué madre quería que la trajéramos. Así es. Sí, chamaco, porque está bonito, nada más por eso. Mira, aquí hay salud, justo lo que yo necesitaba. Pero no me dieron la salud completa. Las desventajas de esta armadura... Vean, esta es otra de esas plantas que no puedo quemar, que no puedo cortar. Alguna habilidad tendré que conseguir para poder encargarme de eso, ¿no? De este lado que tenemos... ¿Sabrá que su transportador celeste está enredado entre raíces aquí arriba? Lo dudo. ¿Entonces cómo hará que funcione? No me importa. ¡Oh, es cierto! El otro, el enano, el hermano de Brock, ¿cómo se llamaba? Bueno, el comerciante, el hermano del otro comerciante, tiene este transportador que es para subir y bajar la montaña. El asunto es cómo le hago para desenredarlo de las lianas. No lo sé, pero si lograse hacerlo, tendría un medio de transporte para subir y bajar de forma rápida y eficiente. ¿Me sirve? Sí me sirve. Y ahorita lo que voy a hacer es utilizar esto, que es una habilidad que también conseguimos en el capítulo anterior y me permite regenerar mi vida después de cada cierto tiempo. ¿Humo? Sí, humo. Pero no es un humo normal, ¿eh? Atrás, niño. ¡Ugh! ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada. Salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá. Quizá si les ayudo, compensa toda una vida de errores. O quizá solo me caen bien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? Aunque le dieron a mi amigo. Sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino. Más allá del suyo. ¿Vamos a cambiar de sitio? ¿De verdad? Camino a la montaña. ¿Vendrás a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo. Solo por un tiempo. ¿También es algo que debamos usar aquí? ¡Regresemos! Va niño. Yo estoy buscando cosas de este lado. Permíteme. Aquí se trata de recolectar plata. Si no, no mejoramos el arma. Y si no la mejoro, me matan. Así de fácil y sencillo. ¿Qué? ¿Por qué no avanzamos? Ok. Vámonos. Los pezones de Kratos están tan congelados que en este punto creo que ya ni sabe si hace frío o hace calor. Usaremos esto. El transportador. No es posible. Sindri dijo que estaba roto. ¿Sindri? El enano en la base de la colina. Lo estaba reparando cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizá ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes basándome en los dos que conocemos. Eso también. Pobres enanos. ¿Por qué les hacen bullying? ¿Qué les hicieron los pobrecitos enanos? Solo gíralo. Girar. ¿Esto de acá? Ah, caray. Exactamente, ¿qué es lo que tengo que girar? Ah, esto es lo que tengo que girar. Va. Yo buscando por otro lado. Gracias. Bajamos. Y esto va muy lento, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué tal el clima? El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajaremos a Alfheim. Al menos ya no está bajo el agua. ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate. Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgarth. ¿Ves? ¡Te lo dije! Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¡El Ragnarok! Como la película del Thor, ¿no? Como la película del Thor. La serpiente. Nosotros hablamos con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Soy bueno con los idiomas. Incluso con los que nunca había escuchado. Pero con él, cuando habla no puedo entenderle. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. No está este men del enano. Yo quería comerciar con él porque traigo una llama helada. Y esa es para mejorar mi hacha. Pero no está aquí. Entonces, supongo que no lo vamos a encontrar un poquito más adelante, ¿no? A ver si me lo encuentro rápido. Pues sí, pase usted. De nada. ¿Cuidado dónde pisas? Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. Ay, sí. Sus trucos de bruja. ¿Estás mirando? Dios está. ¿Qué? Es sólido. Oh. Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera. No desaparecerá, ¿o sí? No mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Yo también. Esas raíces. ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias. Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir. Solo que viven en guerra con los Eysir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. No hay dioses buenos, niño. Pensé haberte enseñado eso. Sí, sí. Kratos y sus enseñanzas, ¿no? ¿Esta puerta no la habíamos abierto? Sí, ¿no? ¿Ya habíamos venido por aquí? Sí, es de donde venimos, de hecho. Sí, pásele usted otra vez. Gracias. De nada. ¿Ella cómo le hizo para abrir las puertas? No sé. El templo de Tyr, construido con ayuda de los gigantes. El gran Tyr lo usó para recorrer los nueve reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Dondequiera que vayamos, nos atacan. En especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora, todos se escondieron, no huyeron. Excepto por los cegadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Ahí está la serpiente, miren. ¡Qué loco! Imagínate ir caminando por un lugar y que te esté viendo un tremendo animalote así. Gira a la derecha al final de las escaleras. Gira a la derecha al final de las escaleras. Oye, sí es cierto, había una luz azul de aquel lado. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Liosta. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Mmm, un eje. ¿Sería este de acá? Ok, es que está todo destartalado este sitio. Ahora regrésalo a su lugar. ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Kratos! ¡Bien! Hombre, solamente Kratos. Ahora alinea la rueda con el riel. ¿Bien? Estoy recibiendo instrucciones de mecánica de una chica. ¿Hacia adelante o hacia...? ¿Va? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! ¡Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición! ¿Cansado? ¡No! ¡Siempre fue muy fuerte! ¡Ni un poco! Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de hell. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo? ¿Podría la magia Bani resucitar a los muertos? Pudo, de una vez. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. ¡Bien! ¡Qué fuerte soy! ¡Perfecto! ¡Regresa arriba! ¡Estamos listos ahora! Tienes que aprender de tu padre a tener esta fuerza, ¿eh? Algún día te tocará empujar el puente, niño. Si una cosa descubrimos en el capítulo anterior, y esto se me olvidó mencionarlo justo en el capítulo anterior, porque como estaban hablando Kratos y el niño, no podía mencionarlo. Pero el niño mencionó... Bueno, Kratos le pregunta al niño acerca de si conoce a algún dios nórdico que no sintiera dolor. Y el niño le dice acerca de Valder. Dice, suena como a Valder. Bueno, le dice Baldur. ¿Valdur? Sí. Le dice Baldur. Dice, eso suena como a Baldur. Entonces, por lo pronto, mi conclusión es que el dios contra el que peleamos, estamos en lo correcto, puede ser uno de los hijos de Odín. Muy preocupado el chamaco, muy preocupado por su padre, el fortachón. Por estas puertas. Entonces, ¿el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. Ah, qué bueno. Tenemos que entrar, ¿no? Aquí es donde está el comerciante, se supone. El otro enano. Y ya no está. ¿Sí? Sí, sí tiene que estar. Es que él está aquí adelante a la izquierda. O solo que ya le hayamos movido la tienda del lugar. También puede ser. Vamos a usar su arco nuevamente bien. Pero no está el enano por ningún lado. ¡Líos! La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Tu arco, por favor. ¿Le va a dar... el poder? Cuando recibas la luz de Altheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Órale. ¿Y qué? ¿Para mí no hay nada? No hay nada para creerlas. Hablas como si no fueras a venir. Lo intentaré. Pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho aprecio. ¿Por qué será? Me pregunto por qué será. Algo has de haber hecho, ¿eh? ¿Mataste a alguno de ellos? Es aquí. Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. El Bifrost. Sí, mira como la película de The War. ¡Qué loco! Viaja a Elfheim. ¿Las tierras de Nórdicas terminan con Hain, se dan cuenta? Bueno, algunas. Esas raíces no se parecen a tu magia. Es que no lo es. Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible viajar de un reino a otro. ¡Qué loco! ¿Cuántas cosas aprende uno aquí, eh? ¿Cómo funciona? Necesitarán esto. Un Bifrost. Para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos. Además de las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo. Separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No. El Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo. Al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento. Crecimiento. Muerte. Renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio. Todo se debe al árbol. Y... Así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. ¿Girar la rueda? Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí. La rueda gira el puente. Y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda. En este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jordenheim. Sin una torre donde el puente pueda emplazarse, la secuencia no puede comenzar. Oh, qué loco. Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino. Les entrego la de Alfheim. Ahora pueden seleccionar su destino. Era un Omega, ¿no? Como el de Kratos. A ver, aquí estamos. Esto es Elfheim. Alfheim. Elfheim, como se pronuncia. Estamos listos. No olviden el Bifrost. No quieren que se les pase. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. Oh, qué bien. Esta mitología nórdica está bien... ...loca. ¿Es ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir el puente a dicho reino. Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos, cuando dejaron de verse gigantes en Midgard. Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo la movieron. La de Jotunheim. Es donde viven los gigantes de hielo, ¿no? Un reino más allá completado. ¡Bueno! No funcionó. Seguimos aquí. Síganme. El Bifrost está oscuro. Este viaje fue su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de Alfheim. Estamos atrapados. Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgard. ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alfheim, sí. Ok. O sea, el Bifrost lo puedo utilizar cada cierto tiempo. Cada vez que lo uso, su poder se apaga. Y necesito esperarme a que se vuelva a recargar. No sé si es por tiempo o por matanza. O por cumplir misiones. Algo así, ¿no? Pero algo hay de eso. ¿Ahora sí está el comerciante? No, sigue sin estar chihuahuas. Lo bueno es que lo voy a poder encontrar siempre que yo quiera. De momento no, porque estamos dentro de una misión. Así que una vez que hayamos terminado con esto, podremos volver, supongo. Sí, estamos en otro lado, ¿eh? ¡Wow! Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver... La luz. Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Vipers, debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado, ¿eh? ¿En dónde? ¡No! ¿De no quedar atrapado, en dónde? No está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. Eso era importante. Lo que me iba a decir era importante y ahora ya no sé qué onda. Mira este lugar. No te alejes de mí. No toques nada. No hables con nadie. ¿Qué es eso? No sé, pero déjale Danza un hachazo. Sí, se rompe. Creo que lo mataste. Lo que sea que haya sido. ¿Arriba? Una especie de anillo. ¿De qué se trata eso? No es nuestro problema. Concéntrate. A ver. Por acá, por acá. Nada coleccionable. Nada de buitres de Odín. Ni nada por el estilo. Esto está muerto. Y es una persona. Es como una especie. Son personas y están muertas. Algo está... Algo muy malo está sucediendo en este reino, ¿eh? Es lo que le estaba preocupando a la bruja. Sospecho que lo vamos a averiguar tarde o temprano. Aquí tenemos unas runas, niño. Niño. Léelas. Niño. Sí, señor. ¿Qué dice? Algo acerca de la eterna guerra por la luz. No entiendo. Si los dos bandos la necesitan, ¿por qué no la comparten? Avaricia. Es una causa común de guerra. Siempre en la avaricia. Vamos, rompemos esto. Tenemos un poquito más de plata. Aunque me decepciona el hecho de que el enano no haya aparecido en su lugar. Me hubiera gustado mejorar mi hacha antes de seguir avanzando en este sitio. Allí hay alguien. Y yo voy a terminar con esto. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no, chihuahua? Vamos, 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 gratos. No dejes, no dejes que te vayan a dar. ¡Uh! Pero qué bonita muerte, caray. Qué bonita muerte. Mira este. Mira ese. ¿Cómo no? Otro, otro, otro más. Se queda congelado y mientras yo me le lanzo a los puñetazos. Y mientras que mi hijo, mi hijo, el semidios, que aún no lo sé si lo sea o no. Pero yo, yo casi apostaría que sí. Mi hijo tiene que ser un semidios. O un dios completo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Este recuperó mi hacha? ¿No en la cabeza? No le di, de verdad. ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Más! Me está esquivando todo, me está esquivando todo. ¿Qué le pasa, eh? ¿Qué le pasa, muchachote? ¡Eso! Agárralo, Astreus. ¡Bien hecho! Está bien, señor. ¿Por qué nos atacan? No hicimos nada. Vendrán más. No sé, pero se rompe y es lo único que me interesa. No sé qué sea, pero se rompe. A ver, ¿de qué me sirvió romper? ¡Ah, no! Se regeneró. Lo rompí y se regeneró. ¡Sí, guau! Tengo que romper los dos a la vez. ¡Vamos! Era romper los dos al mismo tiempo, pero no sé por qué. A lo mejor lo tienes que hacer en muy poquito tiempo, si no... Si no, no funciona. No. Está escuchando voces. Aquí hay algo importante. Ven, niño. Ocupo tu espadita. Digo, tu cuchillo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuerno? Otro fragmento de la clave. ¡Oh, bien! A ver qué puedo descifrar. Otro fragmento de la clave. ¿Se acuerdan cuál clave, no? El lenguaje ese, las runas que Atreus no podía leer. Si logramos conseguir las cuatro piezas, los cuatro fragmentos de la clave, podremos leer las runas antiguas. Cuando la brújula se torna dorada significa que hay un objetivo en el área. Investiga para descubrir pistas. Espera, ¿ese es Indri? ¿Quién? ¿Es el enano? ¿De veras? ¡Oye, qué buena onda! ¡Hola, enano! ¿Cómo andas? No sé. Por mejorar mi hacha del leviatán, ¿no? Mejora del hacha del leviatán. Mejora disponible. Vamos. Hacha del leviatán. Mejora. ¡Vamos! ¡Oh, mira! Le salió como que una parte... Le salió como que una parte de oro, ¿se dieron cuenta? Armadura de pecho. Esta armadura... ¿Estas las ven de él? Y me dan ganas de comprarme una, pero... No sé cuál me pueda beneficiar. Tal vez esta. ¡Vamos! Con eso estamos listos. Tenemos nueva armadura para Kratos. Nueva armadura para el niño. Lo que me da risa es que... Empiezo a comprar cosas para Kratos y el mono bien... Barbero. ¡Oh! Eso te queda muy bien. Y luego cambio al niño y dice... Y para el muchachito... Mira, hay un bote enredado ahí. Y para el muchachito, ¿qué le vamos a dar? Lo que son los vendedores, ¿no? Quieren que te sientas bien contigo mismo para poderte atorar todo lo que ellos quieren que les compres. A ver. Esto se trata de destruir los tres a la vez. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Tres de un tiro. Vámonos de este lado. Aunque no he explorado esta zona y me gustaría ver si hay algún coleccionable. Pero me parece que no, ¿eh? No me parece que no hay nada. Nos podemos ir directo a este bote y a donde sea que nos lleve. No, pero si no hay agua, ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, lo tengo que echar al agua yo, ¿no? El hecho de que no haya agua... No significa que... Que no me lo pueda llevar cargando con una sola mano. Mira, y el niño dice que me ayuda. No dije nada. ¿De verdad? ¡Vaya! El niño algo está escuchando. Escucha voces del niño, qué raro. Tu madre te habló de este reino. No mucho. Solo que el hecho de que los elfos estén siempre peleando por la luz, los mantenía aislados. Bueno, ¿esto qué es? Una luz nada más. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Sabia de recarga de... Épico. Bebida hecha a partir de la sabia del árbol del mundo con beneficios duraderos. Aumenta dos puntos de recarga permanentemente. Y me lo tengo que equipar o ya nada más con haberlo conseguido ya la recarga se aumenta. Oye, eso es bastante útil. Me es muy útil eso. De nuevo, no dije nada. Raro. Hubiera jurado que dijiste algo. ¿Qué pasa, niño? Voces. ¿No las oyes? No oigo nada. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. Era algo... Perverso. Eso está raro, ¿eh? Algún poder tiene el niño. Un poder que aún no conocemos, pero que pronto descubriremos. Oh, qué buena rima, Axelon. Gracias. Las estudio todas las noches antes de dormir. Mira, ¿y si intentamos hablarles? No. ¿Y si necesitan ayuda? No nos detienen, así que no nos preocupan. Pero, ¿qué tal no es? Que no nos preocupan. Bueno. Está bien. Si a Kratos no le preocupa, a mí no me preocupa. Es espadota, yo la quiero. Yo quisiera un espadota de ese tamaño. Yo sería feliz. Kratos. Yo sería feliz. Yo no la aguantaría, pero Kratos. Hasta con una mano. ¿Cómo no? Hay muchas ruinas aquí a los alrededores. Presiento que estamos llegando al punto de la guerra. Aquí me puedo estacionar. Bueno. ¿Aquí puedo arribar? Parece que sí. Y tenemos una plataforma que hace algo. Mira, en Alheim también hay cuencos de arena. Donde dibuja las runas el niño. ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí, la muerte es segura. Pero dentro de ti, soy la vida más pura. El caso es que no veo ninguna runa por aquí. Ah, tenemos que encontrarlas. Volvamos al bote. Eso va a ser más adelante. Eso es una pista que vamos a ocupar para abrir la entrada de algún sitio más adelante. Tal vez ahí, justo donde está nuestro objetivo. Es triste que los elfos no arreglen las cosas. Alheim es un lugar tan bonito, pero... La guerra lo hace tan feo. Suficient. La puerta azul. Tiene que ser la entrada. ¡Vamos! Cuidado, niño. ¿Qué hacen? ¡Oh, qué es eso! El puente desapareció. Cubrieron el cristal con esa cosa. ¿Por qué? Para evitar refuerzos. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo me encargo, ¿eh? Yo me encargo. Híjole. No, espérate, espérate. Hay que posicionarnos primero. Congelamos esa fregadera ahí. Que no se me mueva. Y luego ya me lo agarro a patadas. Me da igual. Me das igual, mono. ¡Guau, guau! ¿Eh? Le dio el hacha de regreso. ¡Qué buena onda! ¡Vamos! ¡Bien! No vas a ir a ningún lado, mosquita. No te vas a ir a ningún lado, mosquita. Uno así y... ¡Vamos! Bien, perfecto. ¡Vamos! Y uno... Híjole, ya no les alcancé a dar con esa. Ni modo. Ni modo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Dale, niño! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a este! Híjole, no. Estos tienen habilidades distintas, ¿eh? Tienen habilidades distintas a las que tenían los otros. No los puedo. Y unos tienen la vida diferente. No sé por qué. Uno tiene la vida verde y el otro tiene la vida amarilla. Supongo que será por la dificultad del enemigo. Oh, ¿qué hubo? Algo me hicieron. Algo me hicieron y no sé qué es. No veo nada. No veo nada, pero aún así creo que le di. No sé qué me hicieron, pero aún así creo que le di. Vamos, bueno. Vamos a congelarlo ahí. ¡Vámonos! Bien. Bien hecho. Eso lo congelo y listo, ¿eh? Vámonos. Bien. Voy todo. Voy todo, niño. Voy a recuperar un poquito de salud. Para eso tengo esta habilidad. Para eso tengo esta piedra que me sirve para regenerar un poquito de mi salud cada cierto tiempo. Y esa cosa de allá, ¿cómo hacemos para que se quite? Podemos reparar el puente desde allá abajo. A ver, esto es importante. Oh, está saliendo algo. Si giro esto, sale algo. Bien, eso hizo algo. Creo. Y de este lado tenemos otra. Híjole, ¿vienen más? ¿De veras? ¿Y estos qué? ¿De dónde? ¿Y estos qué? ¿De dónde? ¿De dónde o qué? ¿De dónde o qué? Híjole, no. No se congeló. A pesar de que sí le di y no se congeló aún con eso, este ahora sí está congelado. Congeladísimo, mono. No te me vas a ir tan fácil, ¿eh? No te me vas a ir tan fácil, papacito. Necesito mi hacha de regreso. Joder, madre. Necesito congelarlo en el suelo y estando en el suelo ya me lo puedo reventar. No encárgate del otro, niño. Híjole. Dale, dale, dale. A este no. Dale al otro. ¿Qué te dije acerca de dispararle al que yo no le estoy dando? ¿Qué te dije acerca de eso? ¿No habíamos ya platicado de tácticas de guerra? Tú pégale al que yo no le estoy pegando. Así me ayudas mucho. Ahí va. Híjole, no. Se descongeló. Se descongeló el infeliz. Bien, oye. Se me quedó con el escudo. Creo que le reboté el rayo, no estoy seguro. Vamos. Ese era el último, ¿no? ¿Qué problema tienen con nosotros? Este no es nuestro lugar. Exactamente. Somos forasteros. No es que tengan un problema personal. Nada más son racistas y listo. A ver, esto lo jalamos. Y hace que salgan otras cosas. Espera. Al combinar esto así. Como que parece una runa, pero no tiene sentido. Ven, volvamos al cuenco de arena. ¿Otra vez? Bueno. Agarramos el botecito. Vente, niño. Es triste que los elfos no arreglen las cosas. Alphime es un lugar tan bonito, pero la guerra lo hace tan feo. Ves con ojos de niño. En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. Espera. Terminaré. Padre. Los pilares y el anillo forman una runa élfica. No le voy a decir Kratos y ni siquiera lo dejó terminar. Dibújala. No. Niño. Eran las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son ni qué quieren. A ti nunca te importa nada. ¿Tienes algo que decir? No. Eso que... ¿Qué pasa? Vaya. Mira lo que encontramos. Un puentesazo bien hecho, niño. ¿Padre? Sí. Las voces que escuché eran difíciles de distinguir. Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... Madre. Eso no es posible. Pero yo sé lo que escuché. Atreus. Basta. Se ve diferente. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Ese va a ser más complicado que los otros. Ese va a ser más complicado que los otros. Vamos a ver si le podemos atinar el hachazo. Y no. No se pudo, pero... Nada que no se arregle con esto. Nada que no se arregle con esto. Vamos, 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 niño. Estoy listo. Vamos, vamos, vamos. Híjole, nuestros desgraciados. Necesito aprender a bloquear bien estos ataques. Porque no estoy bloqueando nada. Y eso me echa a perder toda la batalla. Me echa a perder absolutamente todo. Híjole, pero ¿qué estoy apretando? ¿Qué estás apretando, caray, Kratos? ¿Qué estás apretando, caray, Kratos? Congelamos a ese. Y mientras nos encargamos... ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Chistoso! ¿Quieres estarme golpeando, no? ¿Quieres estarme...? Me gusta como los detiene y no los deja que se larguen. ¡Cobardes! ¡Vámonos, vámonos! Voy a recuperar esto. Vamos para acá y ejecutamos este. Bien. ¿A dónde? ¿A dónde vas, Alemania? Muere, maldito. Oh, me va a matar este desgraciado, ¿eh? Sí, ya sé, hijo. Ya lo sé, hijito mío. Vamos. Eso es, niño. Bien. Dale, dale, dale. Así. Así justamente. ¡Vamos! ¡Buena! Dale, 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 dale. Metele unos flechazos a ese. Lo congelo. Sí, sí le di, pero en el aire no se congela. Tiene que estar en el suelo para congelarse. O sea, así. Si está en el suelo, sí se congela. Si no, no lo puedo congelar. Vamos. Y murió. Perfecto. No te acerques a esas jaulas. Me pregunto por qué están cerradas. Adivina por qué, niño. Lo que sea que hay ahí dentro no es bueno, créeme. Por algo están cerradas las jaulas. Ahora, ¿dónde carajos hay vida? Necesito recuperar mi salud. Atreus. Busca vida. Híjole, vienen más. Y ahí hay otro que es diferente. Por si fuera poco, ahí hay otro que es diferente a todos los demás. Vamos. Y se muere con esta. Híjole, no le di. No le di esa última. No le di esa última otra vez. A este. Le damos. No, es que no le alcanzo a bajar. Completa la salud no se le alcanzo a bajar, pero... Sí le bajo un buen. Si me deshago de este grandote, puedo ir a ayudar al niño. De hecho, el niño ya se los está reventando. No necesita de mi ayuda. El niño de momento no ocupa de mi ayuda. Vamos. Buena. Uno más. Vamos. Lo congelé. Híjole. Si tan solo lo pudiese congelar ahí. Justo ahí. Vamos. Eso. Perfecto. Ese hachazo. Oh, me gusta, eh. Me muere. Bien. Falta uno. Y es de los grandotes. No es cierto. No es de los grandotes. Es uno normal. Ahí se congela. Y yo me encargo de... Dale, niño. Bien. Si le combino las flechas con los puñetazos de Kratos, lo puedo aturdir incluso más rápido. Nada más que... Siempre se me olvida sacar las flechas y me lo agarro a puño limpio. Nada más. Aquí tenemos un cofre de esos que tienen runas. Ahora el asunto es, ¿dónde están las runas? No sé dónde estarán las demás, pero por lo pronto veo una que es esta que está aquí. Pero el hacha no pasa, así que voy a tener que subir. O sea, giramos esto. Hacia... No, espérate, niño. No. No, espera. Bueno, después volvemos aquí por las runas del cofre este. Por lo pronto vamos a bajar al niño. De hecho, veo otra runa allá abajo. ¿La vieron? ¿Crees que ese pasillo lateral nos llevará al templo? Eso averiguaremos. Ahí está, miren. Ahí está la otra. Si yo congelo esto, justo así. No, espérate. Lo congelo justo así. Bien. Suelto esto. Y cuando yo baje aquí, voy a poder romper esto de un puñetazo. Y llevamos uno de los sellos. Y aquí llevamos otro de los sellos. Oye, mira, sin querer ya encontré... Ya encontré dos justo cuando me había rendido. Pero ahora me viene la duda de cómo le hago para romper la última que falta que está ahí arriba. Vamos, estuvo cerca. Estuvo cerca. Ahí está. Perfecto. Justo así era como se tenía que hacer. Lánzas el hacha hacia adentro y en el regreso... Destruyes la runa. No sé si así era, pero funcionó. Me encontré una manzana o un cuerno. Dímelo. Una manzana. Bien. Una de tres. Con esto podemos ampliar otra vez nuestra... Nuestra cantidad de salud. Ahora el único problema es cómo se consigue ese cofre. No lo sé de momento. Pero ya después lo averiguaremos. Ahora sí, bájate, niño. Vamos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ah, mira, ahí se desbloqueó una entrada. No, aquí es congelarlo a fuerzas. Tengo que congelarlo a fuerzas. A ver. Entonces lanzamos esto para acá. Soltamos esto. Vi una sombra. Creo que son esas hadas que están volando. Sus sombras me... Me sacan de onda de pronto porque pienso que son enemigos. Antes te equivocaste. Eh. Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Ella ya no está, niño. No se hable más. Bien. Está raro eso de que el niño escuche voces. ¿Será que escucha las voces de los muertos? Eso sería todavía más raro. Que el niño escuchara la voz de los muertos. Ah, esta... Con razón no la podía girar. Con razón no la podía girar. Es la misma rueda de allá. Aquí esta prisión está abierta. Y no hay nada de valor. ¿De estas criaturas de Midgar? Míralos. Míralos. Esta la puedo abrir. No. No tengo cómo abrirla. Pero supongo que más adelante podré. Porque ahí adentro vi algo. Vi plata. Eso significa que si ahorita no la puedo abrir. En algún momento se podrá. Bien. Vamos por esta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un espejo ahí que no sirve de nada. Será subirnos de este lado, ¿no? ¡Ah, no! ¡Sorta, niño! ¡Niño! ¡Déjalo! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! Así, rápido, Kratos, rápido. Aprovecha la ira de Esparta y reviéntate a todos los que... Oye, pero no se me agota. La ira de Esparta no se me está agotando. La tengo infinita. ¡Oh, sí se enojó Kratos, eh! Ahora sí que se enojó porque se llevaron a su hijo. Cualquiera, ¿no? Es que están secuestrando a tu hijo en frente de tus narices. Obviamente te vas a poner así como Kratos. ¡Uy! ¡Uy! No, aquí hay otro, aquí hay otro. Vamos a reventarlo. Lo bajo de un puñetazo. ¿Bien? Atraigo mi hacha. No puedo. ¿Cómo llego para allá? ¿Cómo llego de aquel lado? Ok, subimos por aquí. ¡Aguanta, niño! ¡Pelea! ¡Apúrate, padre! Ok. ¡Vamos! ¡Fuerza, Kratos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Corre, niño! Bien, 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 bien. Se me acabó la ira de Esparta ya. ¡Ya! ¡Qué bárbaro es mi hijo, eh! ¡Qué bárbaro es mi hijo! Sí se sabe defender solo. No ocupa de su padre. Bueno, sí ocupa, pero... Pero se sabe defender solo y es lo único que importa. O sea, por lo menos puede aguantar el suficiente tiempo para que yo pueda regresar a ayudarle, ¿no? ¡Vamos, niño! ¡Dale! ¡Dale! Si le damos entre los dos, ¿ve qué rápido se... Sí, es que eso es lo que me había estado faltando. Tenían toda la razón. Usar al niño con los flechazos hace que se aturda. Más rápido. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Eso estuvo demasiado cerca! Aquí hay una puerta que no puedo abrir. De hecho, sí. Sí se puede. Y tiene un cristal. Oye, ¿seguro que la bruja está bien? No me gustaría saber que murió por ayudarnos. Sabía lo que hacía. ¡Bien! Ok, este es el camino. Ese es el camino, creo, para seguir avanzando a la misión. Yo nada más voy a checar de este lado a ver si no nos faltó algo por agarrar porque de este lado veo un cristal. De este lado veo plata. Así que yo voy a ir a saquear todo esto y luego le seguimos, ¿no? Va, pues de aquí ya es todo. Entonces ahora sí podemos seguir avanzando por acá y continuar. Pues ya está todo saqueado. Podemos seguir avanzando por este lado. Espero que no se me haya pasado nada. Vi un cofre, pero creo que ahorita por lo pronto no lo puedo agarrar. Es por aquí, niño. Sígueme. Más enemigos. Ten cuidado. Vale, necesitamos las flechas de la bruja. Pero el niño no tiene las flechas de la bruja. Se supone que le puso una cuerda, ¿no, mágica? Él pica. Algo así. Sí, ya me di cuenta. A ver. Estos dos los rompemos. Si cortamos suficiente, el puente sobre nosotros reaparecerá. Sí. Espera, resistencia. Sí. Oh, oh, oh. A ver. Si cortamos suficiente, el puente sobre nosotros reaparecerá. Entonces esto se va a tratar de estar buscando las lianas esas asquerosas. Porque no hay otra forma de llamarlas. Y estarlas cortando hasta que vuelva a aparecer el puente que está arriba. Por lo pronto trepamos por este lado. Vente, niño. Sube. Sube. Ahí relajado. Oh, es por la derecha. Bien. Por aquí. Y aquí no hay enemigos. Oh, sí. Olvídalo. Olvídalo. Ya sepa, ya presentía yo que iban a salir enemigos, pero... Me torearon, ¿no? Se tardaron un ratito más de lo que yo esperaba que se iba a tardar. Vamos, bloqueale. Bien. No le bloqueaste Kratos, pero aún así estuvo bien hecho esto. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde, papacito? Dale. Dale, hijo mío. ¡Eso! ¡Bien! Hay uno volando y que está lanzando cosas desde arriba. ¿Dónde está? Ahí está, de hecho. ¿Lo bajamos? Lo bajamos, ¿no? Se murió. Buena. Se murió ese. ¿Vamos? Dale. ¡Ja, ja! ¡Ah, no! ¡Sí me hizo daño! Pensé que no. Es uno de los antiguos. Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo matas al huecho de roca? Encuentra su punto débil. Exactamente lo que tu padre dijo, niño. ¿Vamos? ¿Vamos? Ok, cuando abre la trompa, creo, creo que cuando abre la trompa le pegas. Ahí. Vamos, vamos. Espera. Joder, necesito que el niño se ponga de este lado, pero... Pero el niño no viene de este lado. Estás detrás. Vamos. Joder. Vamos. Cuidado con el mecho. No, puñetazo. Definitivamente no le voy a dar. Necesito esperar a que abra su mendiga trompa. Míralo. Ahí. Vamos. Dale, niño. No, es que no le da. Está en la posición incorrecta el niño. Necesitaría que el niño se ponga de este lado. ¡Ah, caray! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no le hago nada. Necesito alejarme y obligarlo a que mire de este lado. ¡Cuidado! Dale, 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 niño. ¡Ahí! Me va a matar. Me va a matar de tanta cosa que me está... ¿Qué son estas cosas? No sé qué son, ¿eh? ¡Órale! ¡Se los puedo aventar! Ok, ok, ok. Híjole, me va a reventar, ¿eh? Me va a reventar este... Este chango. Necesito regenerar mi vida. Y luego... ¡Oh, qué hizo! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Aquí hay más salud. Bien. Es justo lo que yo necesito. Justamente lo que yo necesito. ¿Le dimos? Bien. Suelta estas cosas. Y estas... Se las puedo aventar a él, pero... No sé exactamente de qué me sirve aventárselas. No le di. No le di, no le di, no le di. Vámonos. Tranquilo, niño. Tranquilo. Híjole, cayeron más... Cayeron más de estos. Cayeron más de estos. Nada más para estar jorobando, ¿no? Nada más para estar jorobando. Viene uno detrás. Viene uno detrás. Híjole, me está congelando esta cosa. Me está congelando esta cosa. No, 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 no. No lo voy a permitir, ¿me oyes? No lo voy a permitir, cosa. Ahí. Te me mueres. Y se acabó. Me largo de aquí. Más vida. Híjole, este sí está complicado, ¿eh? Este mono sí está complicado. Tiene esa habilidad que te va congelando poco a poco el rayo. Y aunque yo gire, de todos modos sí me baja... Sí me baja una cierta cantidad de salud, que es importante. Míralo, míralo. Necesitas cubrirte con esto a fuerzas. Vamos. Así poco a poco lo voy a matar. ¿Me dice que cerrara el hocico? Ya le hice. Creo que dice que cerrara el hocico. Vas. Abre la boquita. Abre la trompita. Vas. Perfecto. Así me gusta. Se muere. Se muere, ¿eh? Ya. Peló. Uh, qué cerca estuvo. Por favor me revienta. Vamos. Ahí va. Ahí va. Su corazón de piedra. Le arrancamos su corazoncito de piedra. Estuvo bien, ¿verdad? Mejorarás con la práctica. Sí estuvo bien, niño. Bueno, ahí está. Tú solo vigila, niño. Uh, ¿qué es esto? Corazón fragmento de Alfheim. Raro. Encantamiento. Reduce un 12% el daño de ataque de los elfos oscuros. Acumulable hasta un máximo de 36%. Puede que me sea muy útil en algún momento. ¿Esto es ira? Esto es ira de Esparta, ¿no? No. No. Un corazón de antiguo. Órale. Ok, ok. No sé. Por un momento pensé que era un... Un... Una de estas piedras rojas que te aumentan la cantidad de ira. O sea, esta. Que me preguntan, ¿por qué no las agarras, Epsilon? ¿Por qué no lo ocupo la ira de momento? La tengo... Regenerada. La tengo completamente regenerada. Así que ahorita, por lo pronto, no la necesitamos. Tempestad de... Horde. Ataque runico ligero. Rápido ataque cuerpo a cuerpo. En giro. Que derriba a los enemigos circundantes. E inflinge mucho daño. Ok, bueno. Lo voy a dejar por lo pronto guardado. Y ya después nos encargamos de eso, ¿no? Ábrete, Sésamo. Ábrete, Sésamo. ¿Qué? ¿Qué? Ok, con círculo. Lo congelas primero. ¡Qué inteligente! ¡Oh, buena! Ese Kratos está tan acostumbrado a resolver problemas. Siguió. Recuperamos el puente principal. Tenemos que ver cómo subir. Otra vez. Tenemos que ver cómo subir otra vez. Esta es una puerta, ¿no? No, nada más es una luz. Nada más es una cosa que provee de luz a... El puente aquel. Pero lo bueno es que ya podemos regresar por este. Regresamos por este puente. Supongo que la luz hace más que puentes. Tal vez esto nos impulse hacia arriba. Es muy probable, niño. Sube. Yo me encargo de darle vuelta. Luego nos va a esperar arriba. Así estoy seguro. Esta batalla que acabamos de tener no fue la batalla más intensa, ¿eh? Alguien nos espera. ¡Mira! ¡La puerta azul! ¡Lo logramos! ¿Dónde? Yo no la veo. Ah, sí. Está de aquel lado. Estoy bien ciego. Está de este lado. Corre, niño. Nunca me acostumbraré a caminar sobre luz sólida. Templo circular. La puerta no tiene unión. ¿Qué? Tenemos un problema. No es una puerta que se abra normalmente. Ese va a ser el problema. A ver. Estas puertas no abren. ¿Hola? No entiendo. ¿Por qué abría una puerta entonces? ¡Hola! Ven. Hallaremos otra forma de entrar. Tiene que ser una puerta élfica. Se abre de una forma distinta a las puertas convencionales. Más de esas campanas. Tiene que haber un cofre de Nornir cerca. Sí. Es justo lo que yo había pensado. Rompemos eso. Oh, es que ahí veo. Ahí lo veo todo. Ok, le damos a ese. No. Creo que va a ser al de arriba. Vamos, ahí a los dos. Se abre la puerta. Tenemos una campana. Necesitamos encontrar las otras dos campanas para poder abrir el cofre. Ya tocamos una. Dos. Ahí está la segunda. Una, dos. Y la tercera. Es probable que esté dentro del santuario. Sí. Ahí está. Entonces esto dice. Y... Una. Y dos. Y... Vamos. Corre, 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 corre. Y... Tres. Perfecto. Abierto. Situación de velocidad, ¿eh? Situación de velocidad al apuntar. Otra manzana, otro cuerno. ¿Qué traes para mí? Otro cuerno. Este es el segundo. Dos de tres. Los cuernos me sirven para ampliar la barra de ira. Y con eso puedo durar con la ira de Esparta durante más tiempo. Sí me sirve. El enano otra vez. ¿Cindy? ¿Dónde está? Así es cierto. ¡Cindy! Encontramos algo interesante. De verdad. Me encantan las cosas interesantes. Aquí está el enano. Hay que preguntarle. Ah, ya. ¿Acabaste con un antiguo? Sí. ¿Fue... difícil? Sí. ¿Eso es todo lo que vas a decirme? Sí. Hombre de pocas palabras, el Kratos, ¿eh? Pero el asunto es... ¿De qué me sirve el corazón del antiguo? No estoy seguro del todo. Aquí hay otro armario de estos. Niño, otro más. Esta gigante es hechicera. Se llama Groa. Parece que tenía visiones. ¿Visiones de qué? ¿Odin la mató por su libro? Qué raro. Qué raro. Son historias. Esas historias me pueden dar pistas acerca de lo que podemos ir consiguiendo más adelante. Pero bueno, señores. Yo creo que por acá vamos a dejar este capítulo de God of War. Espero que les haya gustado. Si les gustó y quieren que mañana mismo salga el siguiente episodio, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de apoyo. Aquí en la parte de abajo. En muestra de apoyo de el video. Y yo me encargo del resto. Por el día de hoy me tengo que despedir. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chale! Se me fue al agua. ¡Ahí está! ¡Volvió!